El que entró ha sido nominado, durmió en el piso, le acaban de cerrar el cuarto. O sea, dime si uno ha pasado por situaciones y no es merecedor de ello. Te voy a decir una cosa, siempre hubo celos hacia mí. Así celos de nadie yo. Y sobre todo si hay una chica de por medio. ¿Crees que? Si hay una chica de por medio. No. Desde antes. Cuando hay interés. No. Desde antes. Imagínate. Tú porque tienes una mentalidad más abierta. Pero desde antes, no. Desde antes hubo celos. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que todo era por ella. No, no, no. Imagínate. Ah, no, eso ya. Ya entendiste todo. Alekska, voy a quitar ese dedo del sol. Ajá. ¿Ok? Ok. Él no lo está haciendo por él. No lo está haciendo por ti. Y si no te has dado cuenta, entonces sigues tapando el sol. Veo... Nada. Eres muy linda. Veo algunas, muchas cosas. Discúlpame. Sí. Discúlpame. Sí. Claro. Alekska, me vuelve a verme. Tú no eres tonta. No, yo me doy cuenta de cosas. Yo me doy cuenta de muchas cosas. Pero hubo un cambio. Una madrugada. Nosotros hablamos ahí como desde las 5 hasta las 7. Y ese día... ¿Sabes cuándo había ese cambio? Había decidido algo. ¿Sabes cuándo había ese cambio? Cambió una vez con Dalí. Cambió otra vez con Ari. Cambió ahora contigo. Para demostrar. Claro. Tú lo ves. Sí. Es solo la de turno. La misma conversación, la misma historia, el mismo cuento, las mismas acciones, el mismo patrón. Es un patrón. Nada más. Ari y yo entendimos en un punto que nos teníamos que aventar un poquito el grupo encima, ¿no? Y en un momento había tanta inestabilidad en el grupo, en el cuarto. En el cuarto. Y entonces dijimos, yo me encargo de... Y tú encárgate de... ¿Les damos tan bien? Entonces ahí fue el... Claro. ¿Por qué era? El error. Y el punto era... Es que nunca fue error porque ya sí fue claro. Ah, bueno, ya eso es otro tema. Porque si alguien es claro contigo... Le decía de frente. Lo que pasa es que nosotros desde afuera... Claro. Vimos otra cosa. Claro. Por eso te lo aclaro. ¿Qué vimos? ¿A ti te gustaba ello? Cuando él empieza a pretenderla, tú te apartas. Por más que él pretenda, ¿sí tú y yo sabemos algo? Y ella siempre dijo, no, porque yo tengo algo a poder y por esto. Eso fue claro. Pero desde toda la plática, siempre. Bueno, desde otro punto de vista, eso se vio mal. Lo sé. Pero a la gente que no sabía. Si tú y yo platicamos ahorita, interactuamos... ¡Pum! ¿Para qué sepa? Entonces, si hablamos... Explota. Te lo juro, ¿eh? Se pone serio, ¿verdad? Se pone serio, bravo. Mira. Sí.